Bueno, hasta este lado del accidente se extiende la fila de vehículos después de este accidente En donde un vehículo, una Kingworth, camión cervecero se volcó aquí en la carretera federal 200 Y bueno, pues la situación es que no hay orden, no hay orden, aquí no hay policía, no hay policía federal, no hay nadie Y bueno, pues la situación es que hay esta situación de saqueo de este camión Estamos informando a través de www.econoticiashuatulco.com, noticias locales para el mundo Ahí están las placas del vehículo, es 25AB1P, este es el camión Se salió, se volcó aquí en la carretera federal 200 Desde la carretera federal 200, informando Mario Alberto García